La asociación Always Elvis lleva 11 años convirtiendo a la Ciudad de Talavera en referente musical del país. En esta nueva edición del Festival de Jazz Ciudad de Talavera se ha realizado una gran apuesta, incluyendo en su cartel a los mejores músicos y formaciones de jazz nacionales e internacionales. Viene como número uno Robert Glasper, es el Grammy actual de Riminan Blues. Para abrir tenemos Roy Casal, es una repista muy buena, es una apuesta nueva del festival, muy original, hace música de raíz. El miércoles Guillermo Magil con Dani Juárez entre sus componentes, Gene Taylor con Red House el jueves, Chuchito Valdés, nieto de Bebo Valdés, que va a hacer un manejo a su abuelo, y Judith Mateo con su biblio fantástico de música folk para cerrar el sábado. Todo aquello que dé a conocer nuestra ciudad está ayudando a reactivar nuestra economía, a que volvamos a reconocer lo que es nuestra identidad. Por eso, insisto, he querido específicamente estar aquí esta mañana y que a ser posible salga en los medios de comunicación, que el equipo de gobierno agradece públicamente a estas personas que están todos los días haciendo Talavera, defendiendo Talavera y queriendo que Talavera sea más grande. Este año se presenta como novedad el primer certamen internacional de jóvenes músicos. Se desarrollará del 17 al 19 de julio y se han presentado 63 trabajos. Empezamos con Félix Rossi Quintez, el 18, Maureen Choi, que es una de las mejores violinistas del mundo, Maureen Choi, que estudió en Berkeley, que es una americana, que nos viene a concursar. The World Bands, el 18 también. Y el 19 cerramos con KB Conexion e Isaac del Pozo Group, en el que está Dani Juárez. Sabéis que hay 2.000 euros para el ganador y además contamos con Abatano, que es un grupo étnico, que es un grupo de Wanda que viene para inaugurar el festival. Diez días de conciertos gratuitos en los que la música será la gran protagonista y donde ustedes tienen una cita ineludible. Toda la información de lugares y horarios los pueden consultar en www.clubdeyastalavera.blogspot.com www.clubdeyastalavera.blogspot.com